regresa a mi país. Hola, ¿cómo están? Soy Rulo Esquer. Bueno, como me imaginaba, todo lo que se dijo sobre mí ha sido muy pero muy negativo. Me han insultado en mil colores. Hasta me han dicho que me regresa a mi país. Se ha cancelado mi programa que con tanto amor yo he creado, le di la oportunidad a muchísimos talentos de tener un espacio en televisión. Me han echado de mi trabajo luego de doce años. O sea, doce años de mi vida de un día para el otro. Bye. Les quería comentar que yo el día que pasó todo lo que pasó yo le había advertido a toda la producción y a Elaine Aro que no podía tocar mis canciones. ¿Ok? Y justamente un momento antes de subir al escenario una persona, un chico de producción me trató muy pero muy mal. No me dio mi lugar y también ahí yo exploté. ¿Verdad? Amén. Ah. Un saludo.